Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Esta vez nos vamos a convertir en Shin Sonic A ver, Morph gratis, ok Conseguimos en Tails A ver, ¿dónde nos podemos poner a Tails? Ok, aquí tenemos a Tails, nuestro primer Morph Porque tenemos que convertirnos en Shin Sonic, no en Shin Tails No nos interesa en este momento A ver, ok, conseguimos a Shadow Ok, 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 vamos consiguiendo poco a poco A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Ay! No apareció, me caí No me muero si caigo el agua Ok, es bueno saberlo Parece que cuando estoy transformada no puedo hacer el doble salto Así que hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos A ver, vamos a hacerla con cuidado por aquí, con cuidado por allá Y con... no puede ser No voy a conseguir nunca esto, si no puedo saltar bien Nunca voy a poder transformarme en Shin Sonic A ver, vamos a hacer algo Quiero transformarme ¿Cómo me puedo transformar? No puedo... Quiero volver a ser yo No puede ser, no puede ser Bueno, volveremos para aquí entonces Hacia atrás Nos vamos para el otro lado Ese lugar está muy difícil Saltamos... saltamos... ¡Ay! ¡Ay! No puedo llegar ahí Sino el salto doble Transformarse es una desventaja, muchachos No sé si quiero convertirme en Shin Sonic ¡Ay! ¡Váyanse! ¿Qué es esto? Este Shin Sonic está muy... Ya es más tenebroso de lo normal Ok, nudillos blancos O sea, nábel, pero blanco Ok ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ay! ¡No veo lleno! ¡Y! Ok ¡Ay! ¡Me ven! Esto está muy bueno Pero seguimos sin conseguir a Shin Sonic Yo creo que nunca la vamos a conseguir Si no Logramos destransformarnos Porque Está muy difícil Sin... Sin poder hacer ¡Ay! Y ese Shin Sonic todo poderoso Es como un Shin Sonic Gozina, muchachos ¡Qué malo! Pero bueno Si quieren ver cómo me transformo en Shin Sonic No olviden dejar su like Y suscribirse para más videos como estos Nos vemos Adiós ¡Amor! ¡Buenos chicos! ¡Buenvenidos a un nuevo video de la de hoy! Y esta vez vamos a construir Para sobrevivir De... Shin Sonic Miren, acabamos de obtener ¡Ay! Aquí está Shin Sonic No puede ser Actuemos que copa no de él Para que no nos atape Uy, ya eso tenemos que... Uy, aquí está el Sonic Bueno, tenemos que huir con él Para que no nos atape Shin Sonic Maldito No puede ser No puede ser No pensé que iba a tener que ser tan pronto esto Y vamos a... A ver ¡Uy! Un fantasma ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Sonic Fantasma! ¿Qué mejor que Sonic Fantasma? Para poder escondernos De Shin Sonic Malvado Uy, acá hay nubes Vamos a seguir por las nubes Por aquí A ver ¿Qué es lo que encontramos? Ok Perfecto Y encontramos a Sonic Amarillo O Sonic transformado Sonic con sus superpoderes Y eso es muy impresionante Vamos a tener que seguir caminando por todos estos rumbos A ver ¿Qué es lo que nos encontramos? Este es un Sonic con muchas formas No sé ¿Pero qué voy a encontrar a Shin Sonic Ángel? No No quiero que me tapes Por favor Vete Me voy a construir Así Con esto No consigo nada bueno para construir Muchacha Por favor Dejen su adición Y suscríbase para más videos Como estos Adiós Muy buenos chicos Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí En un juego de terror De Shin Sonic Miren los 50 Ay, ahí va Tenemos que seguir Estas flechas Muchachas Ahí me están mirando muy fijamente Tenemos Bueno El nivel 100% de la batería Ay chicos Me da muchísimo miedo Porque estas flechas me están guiando Hacia donde se encuentra él Y tengo el envasado medio Muy serio Pero no importa Vamos a dirigirnos Con cuidado Siento que me están mirando Muchachos Siento que me están mirando Ok Estamos hacia aquí Las flechas ¿A dónde se van? Porque aquí hay una Una pequeñita flecha A ver Ya me he perdido Para hacia dónde tengo que ir Muchachos No les voy a mentir Pero iremos Muy Despacio Hacia dónde está él O quizás no Se supone que tengo una linterna Pero no la dan cuenta A ver Con cuidado Ok Aquí estoy viendo un túnel Vamos a meternos Despacio Despacio Creo que aquí estaba Sin Sonic Muchachos Aunque estaba sin Sonic Estamos literalmente Debajo de dónde Se encuentra él ¿Qué pasa si nos acercamos más? ¿Qué pasa Si nos acercamos Lentamente Hacia dónde está él? A ver ¿Qué es lo que va a pasar? Muchachos Es enorme No puedo creer Que estamos debajo De Sin Sonic Con cuidado Con cuidado Muchachos Vamos a acercarnos Lentamente a él Y esperemos Que no nos pase Absolutamente nada Le estoy viendo Las piernas Y todo Muchachos Que impresionante Tenemos que acercar De él Mejor Porque si nos acercamos Mucho Podría Hacernos Daño No sabemos Qué es lo que puede pasar Mejor Creo que nos dirigiremos Hacia otra parte Hacia otro pasadizo Porque No queremos Que Que nada malo Nos pase Estando Por aquí En la ciudad En la ciudad Donde es Shin Sonic Y que se encuentra Muchachos Así que mejor Nos vamos Miren Miren Cómo se ve su boca Creo que mejor Mejor me voy Sí No quiero estar más En esta ciudad Me da Demasiado miedo Así que mejor Nos vamos Hacia otra parte Miren Cómo se ve No, no, no Me voy Me voy de aquí No voy a seguir Las flechas No voy a seguir Nada No Qué miedo Vámonos Vámonos Adiós Muy bien Muchachos Nos hemos escapado Pero nos quedamos Atrapados En otro lugar Del terror Del Sonic Muchachos Y no sé Qué hacer Porque miren Miren Esta cosa Que si está No, no, no No sé qué le está pasando Pero tenemos Que escaparnos De aquí Y no solo está Sonic Malvado Sino que hay Demasiadas Personajes Aquí Uy Miren cómo camina No puede ser No puede ser Ok Hay que tener Con cuidado Hoy va a ser Una noche terrible En donde tenemos Que aventurarnos En un bosque Del terror De Shin Sonic Estoy viendo Alguien que dice Sónico Estoy viendo Por ahí Quizás A Amy Creo que estoy viendo El nombre de Amy Y ahí El nombre De Colas O sea Tails No solo está Sonic En este patio Sino que Hay Demasiados Monstros Ok Toma la comida De los monstruos Y corre por puntos Tenemos que tomar La comida De los monstruos Y correr Por puntos Ok Y dónde está Su comida Está Nuggles También está Nuggles No puede ser Pero quizás Tengo que acercarme A ellos Y robarles Su comida Miren Sí Está comiendo A ver Vamos a acercarnos Con cuidado Está comiendo Y le puedo sacar La comida De su mano ¿Qué es lo que Está comiendo Nuggles Se ve Muy Muy delicioso Se lo saqué 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 Corre por puntos Zona de seguridad Zona de seguridad Zona de seguridad Corre 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 Zona de seguridad Me atrapó Es muy Rápido Uy Esta misión De sacarles la comida Va a ser muy difícil Te puedo robar la comida A ti Te ves más Más bueno Miren Todos tienen plata De pavete Cero de cinco Ok No sabía de eso Estoy viendo Se hizo de día Uy miren Nuggles quedó aquí Muy cerca Voy a cerrársela No me vas a ganar Esta vez Toma 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 Sí La traje aquí De vuelta Perfecto Y ganaste cinco puntos Pero ¿Por qué tengo Cero de cinco? Y corre por puntos Toma la comida Pero Yo le robé su comida ¿O no? Sí Miren Volvió al mismo lugar Ok No sé si lo estoy haciendo bien O no Pero ahora Vamos a robarle A Sonic Ok Sonic Te ves muy amable Es mentira Es mentira Es mentira Te ves muy amable Te ves Me da mucho miedo Corre 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 Uy Seguimos a la zona de seguridad Y ganamos más puntos Y eso nos está dando Muchísima más plata Para poder comprar Un montón de cosas Como estas hermosas caritas Bueno hermosas ¿No? Porque dan un poco de miedo Y también cosas por aquí Tenemos armas Eso es Muy importante Uy Sonic está persiguiendo a alguien En este momento De aprovechar Y correr A tratar de buscar La comida De Amy Mirenla Ahí está comiendo Se ve tan linda Y tan bonita Pero es toda una trampa Ella no es bonita Ni es amable Hola Amy Te ves muy linda Con esos ojos Enormes Negros Comiendo Tu comida Pacíficamente Pero te la voy a robar Porque soy una ladrona de comida Y Me la voy a llevar Porque quiero Punto Quiero Punto Quiero Punto Corre Blue Corre Corre Que no te alcance Que no te alcance Corre 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 Y lo trajimos Están reiniciando Los monstruos Y nosotros hemos ganado 37 dólares Ok Ya tenemos La comida de Nogos La comida de Sonic La comida de Amy Nos toca ir Por el que está Más lejos Todavía Que es Tails La comida de Tails Es lo que necesitamos Ahora Ahora muchachos Pero está Demasián lejos No sé si voy a poder correr Tanto Y agarrar su comida Y Y ponerme En la zona segura Muchachos Porque miren Tengo que cruzar Hasta este puente Y la verdad Es que Tails Se ve Más feo Que todos Los demás Se ve No sé Me da mucho miedo Pero voy a tomar su comida En este preciso momento Y voy a correr Correr a la zona De seguridad No 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 me atrapa Se está haciendo de noche Incluso Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y llegamos Trajimos la comida De todos hacia aquí Ahora lo que vamos a tratar de hacer muchachos Es agarrar Los cinco Al mismo Tiempo Y que los cinco Muchos Me estén corriendo Tareas Miren Trae dos placas A la casa de seguridad Ok Completado Trae dos placas A la casa de seguridad Completado Corre por comida Durante setenta y tres segundos Cuarenta y dos por ciento Ok Vamos bien Vamos bien con las tareas Me parece muy efectivo Pero vamos a tratar de agarrar Las cinco comidas al mismo tiempo Espera Bueno hay que esperar A que Sonic termine de correr Acaba de morir alguien Bueno Y vamos a agarrar las cinco comidas al mismo tiempo Muchachos En este preciso momento Primero por Nuggles Después por Sonic Después por Taze Y última A Amy Ok 3, 2, 1 Vamos 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 Tú puedes No dejes de correr Bluey No dejes de correr Bluey No nos atraparán No nos atraparán Ahora Sonic Comida de Sonic Tenemos dos platos Perfecto No dejes de correr No dejes de correr Vamos 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 Estamos teniendo un logro No te detengas Ok Tenemos la de Taze Perfecto Perfecto Tenemos que correr Corre 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 Tenemos que agarrar La comida de Amy Vamos 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 Me están persiguiendo Tres monstros al mismo tiempo Y vamos Por el cuarto O el quinto No sé cuál es No sé cuál es Corre 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 Tenemos cuatro Nos falta uno Nos falta uno No sé cuál es Es el plato Es el plato que nos agarramos Es el plato que nos agarramos Es el que está aquí ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre huevo Es el hombre Eggman A ti nunca te robé Iba a ser la primera vez Que te robe Y vamos a la zona de seguridad Vamos Vamos Corre 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 Me están persiguiendo Cinco monstros Cinco monstros Tenemos los cinco platos Vamos Vamos Muchos Y trajimos los cinco platos A la casa Eso estuvo muy increíble Y hasta nos dimos cuenta de que nos faltaba El número cinco Que era el doctor Eggman Y hemos cumplido Absolutamente Todas nuestras tareas Así que espero que les haya gustado demasiado Este video Y nos vemos En el próximo Adiós